Aquí estamos enseñándole a Alicia hacer las famosas canquiñas lastigosas. Parecía que era espagueti que estaba yo haciendo, porque tenía muchas veces. Ella me dijo que era mentira, que yo no sabía hacerlas. La puse, mira como la tiene ahí sobaja. Ya tiene unos cuantos clientes para comprarlas. Vamos a montar un negocio en todas las escuelas de por aquí, de este estado. Viendo la ratigosa. No, Alicia, ya tú no le vas a sacar más provecho a eso, por favor. Esa ratigosa, ella está emocionada con eso. Bueno, ya saben, para sus pedidos llamar al 55555 Riente, a sus llamadas haciendo sus pedidos. Buenas para cumpleaños, party, capi verde. Baby shower, o shower baby. Bye. Oh, ¿cómo es, cómo es? Ale, ale, Alicia. Ale. Pero no la suba tanto, que no se ven.